En contexto de los lamentables incendios forestales de los que hemos sido testigos los últimos días, es importante recordar a la población el efecto perjudicial que tiene el humo en la salud de las personas. Producto de la combustión, se genera material particulado, especialmente el material particulado fino, que es capaz de trasladarse en muchos kilómetros y afectar la salud de las personas que están lejos del foco del incendio. Este material particulado fino es capaz de ingresar a la vía aérea respiratoria, depositarse en los alveolos y generar inflamación. Esto va a provocar algunos síntomas como tos, dificultad para respirar, y que van a afectar principalmente a las personas que tienen antecedentes de enfermedades pulmonares, especialmente aquellos que tienen asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Por lo mismo, es importante mantener siempre un buen control de la enfermedad, no dejar de utilizar los medicamentos que estén indicados, y también estar atento a toda la población, especialmente a los niños, a las embarazadas y a los adultos mayores. Lo ideal es retirarse y evitar el contacto con el humo, algo que muchas veces no es practicable. Por lo tanto, se recomienda cerrar las ventanas y las puertas de la casa dentro de lo posible. Aquellas personas que tengan purificadores de aire o aire acondicionados, utilizarlo. Lamentablemente, las mascarillas que utilizamos para la pandemia no tienen un efecto significativo en evitar la inhalación de las partículas, por lo tanto, no es recomendable.